Tengo pues el gusto de abrir la conversación con este estupendo realizador que es mi querido Gabriel Ripstein, el dirigió 600 millas y bueno ha hecho otros trabajos sumamente importantes y destacados y está aquí el día de hoy para hablarnos de esta serie Un Extraño Enemigo que ya estrenó a través de Amazon Prime y que pues bueno seguramente va a dar mucho de qué hablar es una serie que plantea el problema del movimiento del 68 del 2 de octubre obviamente pero desde una perspectiva por demás interesante y mucho tiene que ver el ojo de Gabriel Ripstein en esto y es por eso que estoy muy emocionado de poder conversar contigo Gabriel, bienvenido, bienvenido Gracias por frenar la agenda porque sé que estás en plena grabación Sí, afortunadamente el estreno de esta serie me agarra filmando otra cosa entonces pues no puedo estar más que feliz de hacer esto que me encanta Así es y 50 años después de ese lamentable suceso para nuestro país estás dando a conocer esta serie que además es un trabajo que te ha llevado tiempo y se entiende, entendiendo también el tema, casi tres años trabajando en ella Sí, sí, un poquito menos de tres años desde que a mí me extiende la invitación de sumarme a este proyecto que inicia como una inquietud de hablar del 68 que bueno es un año como señalaste lleno de cosas, turbulento, marca la historia de este país a mí lo que me llamó la atención es justamente hablar de ese año y de los incidentes que inician en el verano del 68 y concluyen de alguna forma en octubre, el 2 de octubre en la plaza Tlatelolco pero contar esta historia desde la óptica de la clase política, de la grilla eso me parecía una... De las altas esferas además, ¿no? Correcto, sí, la cúpula La cúpula del poder en aquel tiempo Sí, es un punto de vista que creo que era diferente al que generalmente se usa para hablar de los sucesos de ese año creo que se habla mucho desde la óptica del movimiento estudiantil que creo que es importantísimo escuchar ese punto de vista pero me parecía más fresco también hablarlo desde el otro lado desde la intriga política detrás de ese... Y no es un señalamiento puntual tampoco, ¿no? Para nada, no, es una ficción Es una historia basada en hechos reales Sí Pero con su dosis lógicamente de ficción Correcto, sí, fue un trabajo delicado en términos de sí combinar la cronología y la causalidad de una serie de sucesos que arrancan ese verano Respetamos absolutamente todo pero construir dentro de esa estructura un thriller político donde sí nos tomamos licencias dramáticas que van desde la construcción de ciertos personajes que son una amalgama de distintas personas de la época hasta inventar o imaginarnos qué sucedía a puerta cerrada cuando se reunían el presidente Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Nadie sabe muy bien qué pasaba allá adentro Es ahí donde se entra la ficción, la dramatización de esto Fernando Barrientes es este personaje de Daniel Jiménez Cacho que creo que es lógicamente el protagonista de la historia y es este personaje que te permite meterte a esto que tú estás comentando más allá del suceso que ya todos conocemos y de los hechos históricos también de los cuales todos somos testigos Sí Él te da la oportunidad de meterte a este enramado político de conspiración y de intriga Así es Y que no es el retrato de Gutiérrez Barrios No, es una amalgama Habrá algunos rasgos que se puedan distinguir de ahí pero no es él El personaje que interpreta Daniel, Fernando Barrientes es una amalgama Encapsula a muchas de las personas que pasaron por esas funciones de policía estatal de los servicios de inteligencia estatales de esa época Entonces tiene rasgos de muchos aunque quizá físicamente puede alguien decir ¡Ay, pues ese copete es indifinible! No, y el nombre también, ¿no? Sí, hay un dejo Y también el papel, ¿no? Es un hecho que Gutiérrez Barrios en aquella época era jefe de la policía secreta Correcto Y se ha señalado como el que le aconsejó junto con otros más a Díaz Ordaz de utilizar la violencia para frenar el movimiento estudiantil de aquel entonces Pero, digo, me imagino que tuviste que estudiarlo también Bastante Tuvieron que estudiar mucho el papel de Gutiérrez Barrios Sin duda, sí, sí Sí, porque era un jugador importante en la época Era la cabeza de lo que se llamaba la Dirección Federal de Seguridad Nosotros inventamos una versión alterna que es la Dirección Nacional de Seguridad O sea, porque sí queríamos marcar una serie de diferencias porque no podemos decirlo a ciencia cierta No podemos señalar Es turbio, todavía hay muchas áreas bastante grises y hay faltas de información Entonces, ahí aventarse a pretender decir la verdad no es lo que queríamos hacer Es muy arriesgado eso Entonces, es ahí donde construimos nuestra versión de la realidad Con una gran advertencia al principio de cada capítulo Diciendo que esto no es la verdad Quien quiera ver esta serie pretendiendo que ahí van a descubrir todos los misterios que se han venido escondiendo No va a ser así, se van a decepcionar La idea es construir un thriller político que es una versión verosímil quizá Que tiene verosimilitud pero no es la verdad Y es muy diferente, es importante aclarar esa diferencia Hay también el papel de Cristian Ferrer, Beto, de este estudiante Creo que también te ayuda para, no sé, por llevar la ficción De algún modo como tú la estás planteando Alejarte un poquito a que se pueda señalar que esa es la verdad Beto juega un papel importante en ese sentido Sí, sí, la serie sí se mueve en esos dos mundos, obviamente El mundo de la cúpula política y el mundo de un grupo de estudiantes Que se va organizando y van liderando este movimiento Que rebasó las expectativas por mucho de todos El que hace 50 años hayan logrado convocar a cientos de miles de personas a la calle Sin redes sociales y demás Es un testamento al poderío que existía y a la necesidad de salir y de manifestarse Ese movimiento estudiantil es sabido que tenía también infiltrados Por parte de los servicios policiales estatales Entonces, pues es un campo muy fértil para hablar del thriller O sea, otra vez, en términos de la dramatización, de la ficción que queremos hacer Es muy sabroso poder colar ahí unos personajes intrigosos Que pues mueven la maquinaria de un thriller político Y a 50 años, además Sí, sí, la fecha coincide En realidad no es que era un plan tan preciso Ah, es lo que te iba a comentar Sí, no, no era tan preciso Porque el trabajo en este proyecto fueron más de dos años y medio Que nosotros pensamos que íbamos a ir a una velocidad mucho más rápida en un principio Y que esta serie se estrenaría hace un año La realidad fue otra La escritura fue lenta, el proyecto es ambicioso Entonces, una vez que teníamos los ocho guiones Este, que ahí, pues la que fue una aliada cercanísima fue Ma Bertrán Que es una escritora talentosísima, estuvo al pie del cañón Teníamos ya ocho guiones y de repente dijimos Bueno, ¿y ahora cómo la producimos? Que fue complicado y tardado Y bueno, creo que al final las cosas pasan por algo Y el que coincidiera en el 50 aniversario Pues le da yo creo que una relevancia incluso mayor Sí, la recreación de la época Me imagino un reto sumamente importante para usted El diseño de arte, todo esto Es un trabajo muy minucioso y que lleva mucho tiempo también Sí, sí, fue muchísima planeación Pero había como un trabajo muy conceptual De cómo querías recrear la época Porque hay como el camino fácil y obvio Que es utilizar la imagen olímpica, por ejemplo Que es muy emblemática y es espectacular Toda la iconografía del 68 No envejecido, pero ni un día Es divina Y pues era muy tentador tapizar todo con logos olímpicos Y con lo obvio del 68 Los peinados, los coches Y ahí tomamos una decisión entre todo el equipo creativo Está el director de producción Que es Antonio Muño Hierro También hizo un trabajo fantástico Decir, a ver, no, no, no No queremos que la época sea el protagonista Queremos que la época nada más viva como un personaje más Entonces no era como embarrarle en la cara al espectador todo el tiempo Estás en el 68, estás en el 68 Era que de repente se olviden que están en el 68 Pero justo lo irónico del asunto es que para lograr eso El trabajo es mucho más minucioso O sea, es en el detalle Y había ejemplos como sets en los que llegaban los actores Abrían el cajón y tenían sus tarjetas de presentación Las tarjetas del secretario de Gobernación decían Luis Echeverría con todos los datos de Bucarelli, etc. Nunca las vemos en la serie Pero era importante para que sí se generara una sensación de Estás ahí, este es el lugar, este es el momento Para que los actores estuvieran ahí Entonces sí fue un trabajo muy fino, la verdad Se nota Se nota Se nota, de verdad que se nota Oye, y se nota también que conversar contigo es un placer Porque el tiempo se va rapidísimo Déjame ir a la pausa con Maricela Claro que sí Tienes unos minutos más Seguro Porque hay que hablar de tu padre dentro de la serie De lo que fue para ti dirigirlo, ¿no? Sí Y de quiénes están detrás de la producción también Un tema por demás interesante Y de estos nombres, ¿no? Que sí aparecen, nombres reales Me interesa mucho saber a qué te enfrentaste En fin, hay mucho que platicar acerca de Un Extraño Enemigo Esta serie de Amazon, de Amazon Prime Ya se estrenó el 2 de octubre El pasado 2 de octubre Son 8 capítulos Así es que regresamos Regresamos para seguir conversando con Gabriel Ripstein Estamos abriendo la conversación con mi queridísimo Gabriel Ripstein Acerca de esta serie que de verdad no se puede perder Se la recomiendo ampliamente Se llama Un Extraño Enemigo Está a través de Amazon Prime Son 8 capítulos, Gabriel Pero arrancaron con los primeros 4, ¿cierto? Correcto El 2 de octubre subieron a la plataforma los primeros 4 capítulos Y la intención es, cada viernes van a estar lanzando un capítulo adicional Entonces, este viernes 5 de octubre van a poder ver el capítulo 5 El siguiente viernes, el 12, el capítulo 6 Y así sucesivamente hasta el capítulo 8 Sensacional Que es el 26 de octubre Y después ir a televisión abierta, me imagino Porque no me sorprendió, al contrario Me dio mucho gusto ver nombres ahí en la serie Dentro de los créditos como productores Está Televisa detrás de ellos Hay nombres como Bernardo Gómez, el propio Señor Azcárraga En fin, detrás de la producción de esta serie Cosa que llamó positivamente la atención Sí, este proyecto viene gestado de Televisa A mí me invitan a formar parte de él Ellos tenían esta inquietud de hablar del 68 Y de esta forma además Sí, con una absoluta libertad Cosa que yo agradezco muchísimo No había una línea ni una agenda Había nada más unas ganas de contar algo sobre ese momento En un principio pensábamos que íbamos a utilizar material de stock Que no se hubiera visto antes En realidad no hubo necesidad Dramáticamente no había esa necesidad Pero bueno, el punto es que ellos empujaron a la existencia de este proyecto Y que se convierte en una alianza con Amazon Que también han sido un socio, digamos, extraordinario en este proyecto Entonces hay la posibilidad después de verlo en televisión abierta Me mejorará, ojalá que así sea Mira, yo calculo que sí Aunque entiendo que por ahora vive en la plataforma de Amazon Que es una plataforma que está en 190 territorios No sé en qué momento pasa ya a la plataforma de Teleabierta Yo calculo que lo harán No sé bien en qué momento Gabriel, por la forma en que está contada la serie ¿Hay la posibilidad de hacer una segunda temporada o se planeó única y exclusivamente como una primera? Lo dudo Lo dudo por los personajes Por cómo se desarrollan los personajes protagónicos dentro de la serie Y por esta manera tan sutil que tienes tú de contar estas historias O sea, me fascina ese ojo que tienes, por ejemplo, en 600 Millas Que hablaba de tráfico de armas y de las armas en general Pero era una película en la cual se veían pocas armas Se veía poca violencia Algo sucede también Está tu estilo aquí Está tu sello también en esta manera de contar esta historia Que me da la impresión de que por lo menos va para otra temporada Sí, estamos Yo desde un principio, ya que me empiezo a adentrar en el tema y en los personajes Que aquí está muy acotado a lo que fue ese momento histórico Que en realidad la serie se trata, uno podría decir, sobre el proceso de sucesión presidencial Sí, sí Eso es el motor dramático fundamental Que todos sabemos quién ganó, quién fue el sucesor de Díaz Ordazos Ahí no hay gran sorpresa Creo que el thriller pende de cómo fue que llegó Y cómo casi no llega Pero bueno, ya que me adentré y que conocí a estos personajes Es a lo que me refería cuando la película era de armas y nunca Es exactamente lo mismo Sí, de alguna forma, digo, la intención ahí sí es no ser tan obvio Tener un poco más de elegancia y de maña En cómo estás hablando de estos temas gordos Pero para contestar tu pregunta, yo creo que hay mucho que contar todavía A mí me emociona mucho hablar de los setentas en este país También fue una década llena de cosas Siguiendo desde esta perspectiva de la cúpula política Muchos sucesos Pasaron muchas cosas Entonces creo que todavía tiene bastante cuerda Y más en un momento como el que estamos atravesando en el país Tan coyuntural, ¿no? Hoy Sí, sí, sin duda Y el personaje de Jiménez Cacho está... O sea, es el personaje, ¿no? Es un antihéroe bastante inquietante Y bueno, para mí por lo menos bastante magnético Una vez que lo empiezas a ver Es difícil dejar de verlo Así es Daniel es un gran actor Sí, de los mejores que tiene este país, sin duda Sin duda Y no por nada salieron con ocho capítulos, nada más Pudieron haber salido con trece O con dieciséis Inicialmente iban a hacer doce Cuando empecé la escritura Pero íbamos viendo que era mejor tener ocho muy apretaditos A tener que meter paja, ¿no? Y todo el mundo estuvo como muy en la misma línea O sea, eran muy... La idea era que fueran una maquinita muy precisa Cada uno de estos capítulos Oye, además del tema Que es generacional también, me imagino, para ti Que es algo importante Me imagino que te debe tener muy satisfecho Haber podido hablar de este hecho histórico A través de lo que amas hacer Que es el letra de una cámara Sin duda Tu pluma en un guión, etcétera, etcétera Pero hay otro privilegio enorme dentro de la serie para ti Que es haber dirigido a tu padre Increíble experiencia Espérate, ¿no? No lo imaginabas, me imagino No, la verdad, no Digo, mi padre tiene esta doble vida Que resulta que es actor Y no... Si alguien se puede dar esos lujos, es tu papá Pues sí, y lo llaman Y ha hecho cosas Y hizo una película en España, no hace mucho Con Penélope Cruz Y es un actor Entonces, yo le hice la oferta Que agradezco muchísimo que haya aceptado De hacer el papel de Avery Brundach Avery Brundach era el presidente del Consejo Olímpico Internacional Un tipo realmente poderoso en ese momento Duro, duro Él era el dueño de la Olimpiada Y a él, el presidente Díaz Ordaz, se le cuadraba Entonces, pues pensé que la persona ideal para hacer eso Pues era mi papá, ¿no? Que es un tipo que parte plaza Sí, sí, un poquito, sí Sí, entonces Fue una manera también de rindirle tributo A tu padre y a su legado Sin duda, sin duda Yo agradezco muchísimo mis raíces Y que, pues mi papá me haya Bueno, desde mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, pues productor Y gracias a él, mi papá fue director Y gracias a que mi papá me llevaba los sets Desde que yo era un niño Pues me dedico a esta cosa Que me hace increíblemente feliz Es un privilegio poder hacer esto, Javier Este... Me imagino que dirigirlo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, igual que a todos los actores O sea, está en su grado de pánico O sea, está en su grado de pánico Y un poquito, me imagino Sí, sí, pero muy... Él estaba... Él muy respetuoso Su papel de actor, me imagino Totalmente Sabía muy bien sus líneas Sabía perfectamente, ¿no? Dónde tenía que entrar O dónde tenía que salir Muy respetuoso con sus colegas actores Este... Se esperaba ahí con ellos En este... Su camper Este... Convivía muy bien Este... Sí, fue un deleite Fue un deleite Y para él debió ser un orgullo también Tremendo, ¿no? Pues sí ¿Vio la serie ya completa? Ha visto los primeros cuatro Que son los que están ahí al aire Y me imagino que te pasó sus notas, ¿no? Eh... No, no, no No, no, no Él en realidad Y incluso cuando hice 600 millas Este... Que me le acerqué Y le pedí su asesoría Y sus consejos Fue muy puntual Fue muy... Este... Claro Y lo decía todo Desde una perspectiva Alguien que lleva muchos años Haciendo esto Este... Que conoce muy bien Cómo funciona un guión Y cómo aproximarse a... Pues a una escena Eh... Pero con un respeto absoluto De... Pues tú Encuentra tu voz Y confía en tus tripas Y en tus ojos Este... Entonces él Más que nada Yo creo que fue un padre Orgulloso y apoyador Qué padre Felicidades por eso Muchas gracias Oye, el 2 de octubre No se olvida No se olvida Sí, con signos de interrogación Como marca la serie Pues mira Creo que esos signos de interrogación Pues... Eh... Son bastante provocadores Y creo que algo de razón tendrán Porque más allá de la simple frase Que todos nos... Que a nadie se nos olvida, ¿no? El 2 de octubre no se olvida Pero si le rascas un poquito más La reflexión a la cual invita Pues creo que es muy necesaria Porque como tú señalabas Hace un ratito Este... Pues vivimos en un entorno En un país en el que han cambiado Muchísimas cosas Y otras son iguales El entorno Pues no deja de ser caldeado También, ¿no? Este... Este año Pues muy emblemático, ¿no? Pasamos por un proceso electoral Calientísimo, ¿no? Un país bastante dividido Este... Todas esas cosas creo que De alguna forma Sí se pueden conectar A lo que sucedió en este país Hace 50 años, ¿no? En términos de democracia Libertad Sistema político Impunidad Etcétera Miles de temas grandes Este... Yo no soy un politólogo Ni pretendo hacer señalamientos Que vengan desde ese lugar Yo soy un cineasta Y yo cuento ficción Cuento historias Pero no puedo dejar de Pues de ser un ciudadano De este país Y darme cuenta De lo que está pasando Entonces, el no se olvida Creo que va mucho más allá De los sucesos trágicos De la plaza de Tlatelol Con los de octubre Es un cuestionito más profundo Totalmente de acuerdo contigo Pues es una gran historia Como sea, es una gran historia Y contada a través de tu lente A través de tus ojos, ¿no? Con esta manera tan peculiar tuya Resulta aún más atractiva Además, creo que es una Excelente oportunidad Para que las nuevas generaciones Que han escuchado esto Del 2 de octubre No se olvide Se acerquen al problema Lo entiendan también Desde otra perspectiva Y puedan tener una Visión más general De lo que es México Y de cómo se ha construido Este país a lo largo De 50 años Sin duda Sí, e insisto Esta no pretende ser Una verdad histórica Ni mucho menos Pero es una voz más De las muchas que se han Que se han levantado Sobre todo en estos 50 años Para poner el tema Sobre la mesa Y en efecto Abrir La conversación Y la reflexión Totalmente Es un orgullo Poder ser parte De esta conmemoración Y de este recuerdo De lo que pasó En este país En ese momento Pues no me resta Más que felicitarte Y agradecerte De verdad Que estés aquí Y pues bueno Te agradezco Vamos a disfrutar mucho Sin duda alguna Esta historia De un extraño enemigo Allí está en Amazon Prime Son 8 capítulos Así es que pues A seguirla Y pues estamos pendientes De lo que venga Mi querido Gabriel Hay mucho que conversar contigo Sin duda De otros proyectos Así es que te veo pronto Sí señor De verdad Gracias por venir A ti Gracias Gabriel Ripstein Señores